de la físico médico Sandra Guzmán Calcina. Ella es doctora en física médica con estudio en la Universidad de Sao Paulo, vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y físico médico del Centro de Radioterapia de Lima. El tema que va a exponer es la física médica en Latinoamérica, avances y desafíos. Por favor, doctora Sandra Guzmán, para que haga uso de la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento al comité organizador y felicitaciones por este tipo de eventos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes cómo va el avance a nivel de Latinoamérica, ya que estoy a cargo de la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Adelante. La siguiente. En realidad, en nuestra región tenemos un gran problema, que es la solución o el control de casos de cáncer. Y el pronóstico que tenemos dado por la Organización Mundial de la Salud es que los datos son muy desalentadores. Tanto así que en el caso del Perú se va a dar un aumento de 116% en el año 2035. Es decir, vamos a tener un incremento enorme de, vamos a la siguiente, de casos de cáncer y sobre todo estos casos de cáncer, de acuerdo a las estadísticas en el Perú, se van incrementando conforme vamos aumentando la edad en el ser humano. La siguiente. Entonces, ¿cómo manejamos? ¿Cuál es la gestión para el manejo de estos casos, de este tipo de enfermedades? En primer lugar, el objetivo es el control de este tipo de enfermedades, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos, anterior, necesitamos las instalaciones, acceso adecuado a las medicinas, el equipo y lo más importante es la calidad de los profesionales. Y para ello, la Agencia Internacional de Energía Atómica, en esta publicación, da algunos índices, como es el caso, por ejemplo, que para el caso de los médicos radioterapeutas, es un médico por cada 250 pacientes. Y en el caso de los físicos médicos, es un físico médico por cada 600 pacientes. La siguiente. Entonces, ¿qué se necesita aquí? Como decía el Magíster César Picón, ¿qué se necesita? Es implementar los cursos, los posgrados, las maestrías. En nuestro caso, tenemos el posgrado en la Universidad de Ingeniería, en conjunto con el IPEN. Lo que necesitamos es el aumento de físicos médicos calificados, que estén entrenados en la parte teórica y en la parte clínica, que es la parte práctica. La siguiente. Vemos, en el caso de radioterapia, una gran necesidad. En el Perú, por lo menos, o en el caso de Latinoamérica, actualmente hay cerca de 400 físicos médicos, pero en realidad la necesidad es alrededor de 1.000. La siguiente. ¿Cómo se da la formación en nuestra región? Se está dando a nivel de licenciatura, que es bachiller, que son de 4 a 5 años, sobre todo en los países, vamos a ver en algunos países, como es el caso de Brasil y Argentina, México. Y en el caso también otro tipo de formación son las maestrías y los doctorados, que son las maestrías alrededor de un año y medio a dos, y los doctorados en el caso de 3 a 5 años. Y se está implementando cada vez más, y en nuestro país estamos justamente trabajando en ello, para las implementaciones de las residencias formales en física médica, que son alrededor de dos años. La siguiente. ¿Cómo va en Latinoamérica? Argentina, por ejemplo, tiene tres universidades a nivel de grado y tres universidades a nivel de maestría, y tiene nueve centros en el caso de radioterapia que ofrecen casos de entrenamiento, y tiene 160 físicos médicos, o sea, están muy bien. La siguiente. Brasil es un caso particular en Latinoamérica. Tiene diez universidades que presentan, en el caso de grado de física médica, tres universidades a nivel de maestría y doctorado, y diecisiete centros que ofrecen entrenamiento en residencia. La siguiente. En el caso de Chile, es un país que está comenzando, pero ya tiene cuatro universidades que se han interesado en hacer maestrías en el área, y tienen veintinueve físicos médicos. En el caso de Colombia, sesenta y nueve, y solo dos universidades a nivel de maestría. La siguiente. En el caso de Costa Rica, tiene treinta y dos físicos médicos y dos universidades. Cuba, sesenta y nueve físicos médicos y dos maestrías. La siguiente. En el caso de Ecuador, once físicos médicos y no tiene universidad reportada. En el caso de El Salvador, lo mismo. En el caso de México, sí, ciento cuarenta y nueve físicos médicos. La siguiente. Nicaragua no tiene universidad, igual que Panamá, tampoco no tiene universidad reportada para formación. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Se mandan a otros países, con el apoyo de algunas instituciones internacionales. La siguiente. Paraguay tampoco tiene universidad y tiene ocho físicos médicos. Es mínimo esto. En el caso de Perú, actualmente, según el último reporte dado por la OTAN, que es el IPEN, o la OTAN, que es parte del IPEN, tenemos cincuenta y dos físicos médicos, en radiodiagnóstico cinco, en medicina nuclear siete y en la gran mayoría radioterapia. Realmente, la necesidad cada vez es mayor, sobre todo con las últimas leyes que tenemos en diagnóstico y en medicina nuclear. Y tenemos una sola maestría dado por la Universidad de Ingeniería. Actualmente, están en formaciones, algunas, segundas especialidades, que están todavía en proyectos. Ok. La siguiente. República Dominicana no tiene y su número de físicos médicos es seis. Venezuela, sesenta y siete, con dos universidades. Uruguay, solo seis físicos y con una universidad. La siguiente. Entonces, vemos en realidad que solo diez países tienen formaciones en universidades a nivel de grado o posgrado en física médica y los otros restantes, porque en Latinoamérica son formados por veinte países más dos dependencias. La siguiente. Y vemos que su gran mayoría es dado en radioterapia. Es la distribución de los físicos médicos. Y vemos que Perú, por ejemplo, estamos, digamos, en la media. Quien tiene el primer lugar es Brasil y luego Argentina. Estamos alrededor de los mil. Este es el último reporte en dos mil quince. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Actualmente se han formado redes, porque hay un gran problema aquí que vamos a ver, que es la formación. Estamos todos haciendo un programa de forma independiente. No tenemos un programa y un sílabos o una currícula unificada. Entonces, Argentina tuvo la iniciativa de crear la red latinoamericana de física médica, dado por la Universidad de San Martín. Y tiene algunas universidades y está convocando y invitando a otras universidades en Latinoamérica que se puedan unir. De tal manera que se pueda dar puntos de discusión, como es el perfil del físico médico y cuáles serían las posibles soluciones. Sobre todo en certificación. La siguiente. Tenemos la Asociación Latinoamericana de Física Médica, que fue fundada el dieciocho de julio de mil novecientos ochenta y cuatro. Actualmente la junta directiva es la que tenemos aquí, dado por la presidenta, que es la doctora Simone Kudrulovic, de Brasil. Entonces, se tiene un gran, grandes objetivos. Y uno de ellos es mantener o elevar el nivel académico y científico en el área. A fomentar a que se formen las sociedades o asociaciones en cada uno de los países. Y sobre todo ahora estamos apuntando mucho a la parte de certificaciones de los programas de estudio. La siguiente. Y sobre todo también que tenemos la revista. Comenzamos inicialmente con una revista informativa. Les invito a que entren a la página. Y este año estamos lanzando la revista científica latinoamericana en física médica. ¿Por qué? Con el primer objetivo de incentivar a todos nuestros colegas y estudiantes a que puedan publicar sus trabajos de investigación en el área. Otra iniciativa, en conjunto justo con lo que comentó el doctor Modesto Montoya, al que el día 11 lo van a incorporar a la Academia Nuclear, es el doctor Dante Roa, quien es un físico peruano y trabaja en la Universidad de California, en el cual siempre estamos en colaboración con él. Y tuvimos la iniciativa de comenzar a hacer traducciones de algunos reportes y publicaciones dados por la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Ello apoya bastante porque da para que cada uno de los colegas puedan implementar esos reportes, protocolos a sus instituciones. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Es que no tenemos un programa estructurado. Cada país ha implementado maestrías, licenciaturas, residencias, de acuerdo a sus necesidades y también de acuerdo con la estructura con la que cuentan. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ellos varían demasiado. Cada uno tiene una forma diferente de evaluar a sus físicos médicos. Por ejemplo, en nuestro caso se coloca dos años de formación como parte práctica, pero en ningún momento colocamos el número de horas. Entonces, puede ser dos años y una hora por día o puede ser doce horas por día. Entonces, es muy relativo. Entonces, todas estas cosas se tienen que comenzar a trabajar. Las residencias sobre todo, porque se están viendo muchos casos de incidencias y accidentes, porque estamos trabajando con radiaciones ionizantes de altas energías. La siguiente. Entonces, se va a dar mucho énfasis. Justo hemos tenido una reunión hace dos semanas en la parte de residencia. Residencia. Apoyar a cada uno de los países que se trabaje mucho en la estructura de cómo elaborar la residencia. Tenemos nosotros, como ejemplo, las residencias médicas, pero en el caso de nosotros tiene que haber mucha parte de formación teórica y práctica. La siguiente. Y sobre todo, la parte de acreditaciones. ¿Quién nos acredita? Cada país, y vamos a ver ahora, tiene una forma diferente de dar las licencias o permisos. Pero, ¿quién acredita? Estados Unidos comenzó a dar una primera solución, apoyado por varias instituciones. Y es más, la agencia internacional se interesó mucho por la física médica latinoamericana y razón por la cual hizo esa publicación, dando los delineamientos, cuáles serían los temas que deben ser considerados en los programas de formación, cuáles serían las responsabilidades de cada uno de los profesionales involucrados en el área. Y ellos forman el llamado CAMPEP. Ok. La siguiente. CAMPEP es una comisión de acreditación de física médica, el cual está formado por las instituciones que vemos ahí. La siguiente. La principal función de ellos es comenzar a revisar cada uno de los programas. La siguiente. Y comenzaron a revisar primero los programas de licenciatura y los programas de maestría. Y tenemos ahí, por ejemplo, la relación de cada una de las universidades. Comenzaron primero por Estados Unidos, ahora Canadá. Y en Latinoamérica, Brasil es el primer país que se ha interesado en obtener esta acreditación. Para todos los físicos a nivel mundial, cuando presentan su currículo para trabajar en algún hospital, lo primero que están pidiendo es este tipo de acreditación. Que te hayas formado en tu residencia y en maestría, que tenga la acreditación dado por CAMPEP. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahora en Latinoamérica. La siguiente. Entonces, y que ellos nos sugieren, cuáles serían los temarios, cuáles serían los cursos mínimos que deben de cumplir los programas. La siguiente. Pasamos rapidito. Entonces, nos dan toda una estructura, la siguiente, de cada uno de los cursos, los temarios. Vamos a pasar rápido. De cada uno de los temarios en las tres áreas. Medicina nuclear, radioterapia y diagnóstico. En la parte de anatomía también. Esos son los mínimos que deben de cumplir los programas. La siguiente. El número de horas, el tipo de profesores que tienen. Entonces, aquí les dejo cómo las universidades han ido interesándose cada vez más. Y el número, las universidades a los tres niveles. La siguiente. Y también es la parte de acreditación a los programas de residencia. Las hospitales y las clínicas tienen sus acreditaciones especiales. La siguiente. Entonces, tenemos todo el listado de los hospitales. Entonces, cuando uno presenta el currículo y dice, yo he hecho la residencia de tal hospital. Espérate. Vamos a ver si está en el listado de CAMPEP. Es decir, que ha pasado la valla y que tiene, digamos, una aprobación. La siguiente. Pasamos. Pasamos rápido. Entonces, el número de. Hasta ahora tenemos 80 hospitales acreditados en terapia, en diagnóstico 11 y en medicina nuclear 2. O sea, son iniciativas de Estados Unidos que las estamos ahora abocando a Latinoamérica. La siguiente. Son los requisitos. La siguiente, les dejo, son los cursos. En el caso de las residencias. Pasamos rapidito. Son los temarios que deben ser considerados dentro de cada una de las residencias, dependiendo del tipo de residencia. Entonces, en certificación tenemos que trabajar en eso, en conjunto con CAMPEP. Sí, seguimos, seguimos, vamos pasando. Y son las sociedades de cada uno de los países. Tenemos 10 países, tienen sociedades y los otros 12 no. La siguiente. Tenemos que trabajar en las certificaciones. Cada país tiene una forma diferente y requisitos diferentes. Algunos cumplen, miren, 1.500 horas de horas prácticas por año. La siguiente. Argentina y Brasil piden 3.800 horas en radioterapia. Entonces, hay un desnivel muy grande. Colombia no tiene el número de horas. Costa Rica tampoco. Cuba tampoco no tiene el número de horas. Panamá tampoco. Perú tampoco. No tenemos el número de horas. Tenemos ahí los requisitos. Se está trabajando actualmente con un comité del INEM para la parte de certificación. Entonces, aquí hay mucho por trabajar. Y sobre todo, seguimos pasando. La gran necesidad en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, de acuerdo a la población del Perú, y las necesidades, la anterior, las necesidades que vamos a tener en radioterapia. Actualmente tenemos 21 equipos y necesitamos mínimo 60 equipos adicionales para poder cubrir la población en radioterapia actualmente. Ok, gracias. Bien, muchas gracias doctora Sandra Guzmán Calcina por su excelente presentación. Nos ha dado una visión de cuál es la situación en América Latina. Los organizadores hacemos entrega del certificado por su exposición en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias.